¡Fuera tiempo! Hablamos del operativo Operaciones Hablamos de eso, de todas las canciones y las expresiones Y todos los dododones y también todas las correcciones Pero yo te gano en este día frío En el operativo Divina estaba tu tío Estaba tu tío pidiendo el DNI Y yo estaba tranquilo metiendo con la gente free Operativo, pero hermano, vas a hablar Él no le hablen de operativo, él es Movistar, solo sabe operar Solamente entró de una maneta, no puede hacerlo en esta zafera Y aquí morirás, sin Sahara, ya quitaré esa faera Un operativo, y aquí siempre te quedas batida Sabes que tú no has hecho nada por la puta movida Porque eres una mierda, sabes como lo de verbo Mira como la Nikita, siempre es todo un tiquilo Aquí rompo siempre el vinilo Y operación operando este corazón mordido Este corazón podrido Porque tú solamente te vienes de un puto testigo Y aquí yo te estoy matando Operación alto intestino Operación alto intestino Pero hermano, yo tengo aquí la mente Pero aquí veo haciendo un estilo Que suena latente, suena ya potente Mira, estoy haciendo un estilo vacío Está tu expediente Yo opero las mensualidades y también las mentes No es operación, pero este mira bien no latió Pero este estilo vino mató Pa' que vean, ve si no se arrebató Me abres aquí, mira con la ganación Mira también con la toda condición No le hables de operativo, de la matemática No sale ni una operación Tenés una operación y yo te mato Mira como te secundo, novato Estoy de manera cúbrica, súbrica por tu formato No entiendes nada, es una competición Tú vas a pasar solo competición Y aquí yo te mato Siempre es un operativo Tuya rendición Usa la temática Una problemática que siempre te tiro Aquí es un campo de minas Y aquí siempre tengo un operativo Y radio mató Chacoa este niño Lo saco, lo mato, lo ataco, lo pardo Te rodeo como Ronaldinho Tener Ronaldinho No puedes usar a mí Y aquí yo te mato Es una operación y una acabación Que tú acabarás perdiendo este formato Te has pasado del tiempo, mi amigo Para que veas este rapero Yo lo inclusivo, no puedes hacerlo Mira, yo tengo el sonido Y en el radio también tengo todo el latido Pido, tengo el contenido Tengo el sonido Tengo lo que tú tienes, mi amigo Este es como un celular mal logrado No tiene operativo Sea, sea Como sea me acopio Yo soy como el viento por dentro Estoy que ya soplo Estoy haciendo, mira, un estilo fácil En el operativo Tu tío me chapa casi Una operación a tu corazón Con mucha emoción Con muchas más pasiones Alvidables que eres un almirante Que no puede ser nadie Y en esta selección Esta operación yo te he Junto y te dejo una lesión Encéfalo craneal Eres una mierda Aquí como un sol Tú no vas a irradiar Hasta una y la operación Siempre genero una gran ovación Mira como fumando en mi mansión Porque genero una chance que voy No puede ser nada Yo soy un beatboy Solamente tu operación Este que te patricina Y te derregalo ¿Sabes qué? El puto raspo hoy ¡Tiempo!